Aguadile, 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 Aguadile Eh, Kitty L.A. Son, Pretty L.A. Son No me metas a mi moña, que yo también me cerezo Aguadile, 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 Aguadile Oye, todo el mundo reza, que reza Pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar, eso será una rareza Pa' que se acabe la guerra